Como pueblo creyente nos vamos a manifestar, es decir, pues ahora sí que en contra de toda esta injusticia que nuestros gobernantes nos hacen porque tantos engaños, tantas mentiras y como vemos de que nuestros gobernantes saben bien nuestras necesidades que tenemos y de eso se avanza en ellos, a engañarnos, a acombrarnos y muchos de nosotros cuando no conocemos nuestros derechos nos dejamos engañar. Queremos que el pueblo tenga vida y como pueblo creyente nosotros hemos entendido de creer en un Dios que es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Podría decir que hay mucha gente creyente, católica, pero que ellos mismos venden el alcohol, hacen tanto daño, matan, engañan y no es lo mismo un pueblo creyente como ya estamos nosotros que vamos guiados por la palabra de Dios a conocer un verdadero Dios justo, un Dios de amor que no quiere el daño para todos porque él mismo lo vivió esta situación de un mal gobierno que siempre lo que quiere es el tener agentes inocentes en la cárcel mientras los grandes ladrones, los grandes asesinos se pasean tranquilamente, pero eso es lo que está viviendo el hermano Patistán por querer el bien de los demás pues está preso y estamos seguros que es injustamente lo que está pasando. y nuestro trabajo como iglesia pues nos enseña a denunciar como decían aquí los hermanos no nomás a anunciar la palabra de Dios, ¿por qué? porque mismo Jesús nos enseñó en el tiempo que él estuvo en la tierra de que sufrió, fue perseguido, fue encarcelado. Dentro del pueblo creyente pues se habla mucho de lo que es la defensa de nuestros recursos naturales todos los encarcelamientos que ha habido pues también el pueblo creyente no no está de acuerdo tanto como en lo federal, estatal y municipal e incluso hasta hasta las comunidades. El pueblo creyente en la diócesis ocupa un lugar que es una estancia y quiere decir que es abierta a cualquier necesidad de lo que pase, no es ni una área ni es partido político verdad, es este una estancia en la diócesis y que ha venido con la ayuda de Dios ha venido agarrando mucha fuerza, muchos hermanos se han integrado, creen, tienen confianza en esta estancia que pues se busca la justicia, la liberación del pueblo. Llevamos el trabajo de Tatic Samuel, de que Asegún pues el poder a veces dice Tatic Samuel ya se acabó, hasta ahí se acabó lo que él hacía, pero no, no está agarrando fuerza. Tatic Samuel somos todos los servidores que llevamos el trabajo y que lo tenga pues ahora sí por seguro que Tatic Samuel no lo, jamás si lo va a terminar porque es su trabajo de él, él caminó, caminó en cerros, comió con los pobres, él no fue una persona así, cashlan como le decimos, quiso mucho, amó mucho a la gente humilde, a los indígenas y ese trabajo es lo que se sigue, se sigue pues más que nada sembrando en nuestras comunidades, que aunque vayamos terminando por llegar en la edad, pero vienen nuestros hijos. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir el camino de Jesús, el camino de Tatic que él nos enseñó también a caminar, a denunciar, y aunque él no está presente, pero espiritualmente para nosotros sí está presente, estamos seguros que él va adelante de nosotros, caminando juntos, ahora sí que gritando, pidiendo justicia ante todas estas cosas que está sucediendo.